Esos videos de las cámaras de seguridad del puesto de salud del municipio de Puerto Colombia dejarían en evidencia una supuesta golpiza que recibió el hermano del exconcejal de Barranquilla, Miller Soto, José Ricardo Soto López. La primera parte de la grabación se observa cuando el joven José Ricardo es conducido hasta el centro de salud de Puerto Colombia por dos patrulleros de la policía e ingresa a la sala de espera. Allí se observa como Soto López ingresa caminando sin ningún tipo de problemas. Minutos después se ve a otra persona, supuestamente el mejor amigo de Soto López, quien habría dicho a la policía que éste tenía una sobredosis por consumo de drogas, versión que hoy es rechazada por sus familiares. Minutos más tarde, los videos de seguridad muestran a dos hombres que llegan en una camioneta de color gris. Estos se bajan, ingresan hasta la sala de espera, hablan con los policías y obtienen una conversación por largos minutos a las afueras del centro asistencial. De manera extraña, los policías dejan en manos de esos dos particulares al joven José Ricardo y se van en la camioneta. Minutos más tarde, observa la llegada de este vehículo. De allí, desciende un hombre de camisa blanca quien abre la puerta trasera, con la supuesta intención de ayudar a bajar a José Ricardo. Pero en el video se observa la manera violenta como éste he sacado. Este otro video muestra la angustiosa entrada del joven José Ricardo al centro asistencial. Allí se observa como cae al suelo y empieza a convulsionar ante la mirada atónita de pacientes y personal médico del centro asistencial. Según informaron familiares del joven, cuatro horas después éste fue trasladado a la ciudad de Barranquilla, donde aún permanece en una clínica de la ciudad bajo pronóstico reservado. Esta grabación en materia de investigación por parte de las autoridades, quienes deberán verificar si existió o no violencia y si ésta fue supuestamente acolitada por los oficiales de la policía.